Esta vez la Academia es el centro de atención de diversos medios, y no para bien, pues se corrió el rumor de que hay una epidemia de piojos en sus instalaciones. El rumor se dio a conocer en el programa radiofónico de Maxine Woods y de Todo para la Mujer, además indicaron que supuestamente los alumnos fueron desalojados de la institución para poder fumigarla, sin embargo esto no ha sido confirmado por la Academia. Puedes leer, Mauricio Clark, otra vez en la polémica, la homosexualidad es parte de mi pasado. La semana pasada causó revuelo a la expulsión de Montserrat Orales, ya que horas antes de su salida el juez Horacio Villalobos discutió con ella y al finalizar le dijo que había una gran diferencia entre él y ella. La diferencia entre tú y yo es que a mí me contrataron y tú hiciste casting Horacio Villalobos.